Cabify es una empresa bastante nueva si se quiere en el mundo de la movilidad y por eso hoy quiero analizar exactamente cuánto se gana usando su aplicación para poder compararlo con otras como Didi y Uber, de las cuales ya hice video y te los voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Voy a intentar mantener la misma dinámica de esos videos en cuanto a forma de computar las ganancias y los gastos para que te sea mucho pero mucho más fácil comparar todo. Si te interesa todo este mundo de los negocios y de las inversiones en la descripción también te voy a estar dejando un par de cursos gratuitos. Por ahora empecemos por el principio. ¿Qué es Cabify? Es una aplicación de movilidad de origen español que viene a competir principalmente con Uber y Didi. Podríamos decir que es la versión europea porque Uber es de Estados Unidos y Didi de China. Dejame en la caja de comentarios para vos como usuario cuál es la mejor y si sos conductor de todas estas plataformas déjame cuál te parece que paga más o tiene más trabajos. Miremos ahora un poco qué se necesita para estar en Cabify. Esto es bastante simple. De parte del conductor más de 21 años, un celular con conexión a internet y estar registrado impositivamente. De parte del vehículo tiene que ser sí o sí un auto y tiene que tener como mínimo entre 4 o 5 puertas, una antigüedad no mayor a 11 años, estando en muy buenas condiciones y aire acondicionado. En cuanto a la documentación específica vas a necesitar una licencia de conducir que esté lógicamente vigente, la cédula verde o azul que te autorice a manejar el auto y una póliza de seguro para el automotor que esté vigente. Te recomiendo tener siempre todos los papeles del auto al día, como te suelo decir, por si te llegan a agarrar en algún control policial. También te recomiendo contratar un seguro más o menos bueno. No te vayas al más básico porque recordá que vas a manejar mucho y si te llega a pasar algo vas a tener que desenfundar dinero de tu bolsillo y eso es menos ganancia. Así que es preferible tener un buen seguro y así estar muy pero muy bien protegido. ¿Cómo es la tarifa en Cabify? En Cabify tenemos podríamos decir tres tarifas, la básica, la de alta demanda y los bonos. Por el lado de la tarifa básica tenemos una ganancia que de cierta forma se nos asegura por el viaje. Así no importa si el viaje es corto o largo, en horas pico o no, siempre vamos a ganar un mínimo, siempre digamos que algo nos van a pagar. Por el otro lado tenemos el tema de la tarifa de alta demanda que básicamente es un pago extra o más bien un sobreprecio que se le cobra al usuario por la alta demanda. Esta alta demanda se da principalmente cuando hay muchas personas pidiendo Cabify y pocos choferes disponibles en relación. Se suele dar en horas picos, los fines de semana y los feriados. Por último tenemos el tema de los bonos. Suelen largar varios bonos de incentivos, principalmente con el tema de la comisión que ellos cobran. Por ejemplo, hay trayectos que no tienen comisión o es una comisión reducida. Esto te permite ganar más como conductor. También tiene un sistema de referidos que bonifica los viajes. Yo no voy a poner ningún link de referidos, pero si vos manejas en Cabify, deja tu código, no el link acá abajo en la caja de comentarios. No hay ningún problema. ¿Cuánto se gana en Cabify? Esto varía la verdad que mucho, como te podrás imaginar. Además, por el momento es bastante más limitado en cuanto a ciudades disponibles con respecto a otras aplicaciones. Voy a tomar un ejemplo similar al que usé en Uber o en Didi para que puedas comparar. Voy a intentar seguir la misma dinámica enfocándome en Argentina-Buenos Aires. Si sos de otro lado, no te preocupes que voy a poner los valores en dólares para que puedas compararlo con tu país. Los valores que te voy a poner son netos de comisiones, no de gastos. Después vamos a ver el tema de los gastos aparte. En promedio, en Buenos Aires, siendo chofer de Cabify y únicamente de Cabify, estarías ganando entre 600 y 800 pesos. Algo así como 2,14, 2,85 dólares por viaje. Ahora bien, ¿cuántos viajes podés meter por hora? Esto va a depender mucho porque es muy, pero muy variable. Por ahora, vamos a tomar más o menos en promedio con respecto a Cabify entre 1 y 2 viajes, por lo que estarías ganando entre 1200 y 1600 pesos argentinos por hora. Es decir, entre 4,28 y 5,71 dólares por hora de trabajo. Redondeo un poco los números para hacer un poco más fáciles las cuentas. En otras palabras, ganarías en promedio unos 5,17 dólares la hora de trabajo en Argentina, en Buenos Aires. Estos son valores promedios, más que nada por la cantidad de gente utilizando la aplicación. Puede que un chofer pueda incluso hacer 3 o hasta 4 viajes por hora, aunque suena difícil. Si, digamos, hubiera más demanda. Pero bueno, Cabify lo compensa pagando más que el resto, al menos por ahora, y hasta que se expanda lógicamente un poco más. En cuanto a los valores, también son estimados y trato de darte el resultado en base a condiciones medio óptimas. Supongamos que trabajamos unas 40 horas semanales, ganando 1600 pesos la hora. Serían algo así como unos 64 mil pesos argentinos a la semana. Es decir, unos 228,57 dólares a la semana. Si lo mensualizamos, esto sería un sueldo de 256 mil pesos argentinos. Unos 914,28 dólares mensuales en Argentina, en Buenos Aires, neto de comisiones y sin link de afiliados. Además, las 40 horas son de trabajo puro. No tienen en cuenta otras cosas que puedas llegar a hacer. Esto digamos que sería lo que ganaríamos neto de comisiones, pero hay que tener en cuenta, lógicamente, los gastos. Para mí, los gastos más importantes que vas a tener son el combustible, el desgaste y los impuestos. Veamos el tema del combustible primero, que es lo más interesante. Como siempre digo, para unas 40 horas de trabajo, estaríamos haciendo en promedio entre 500 y 600 kilómetros. Deberíamos sacar la cuenta con respecto a nuestro propio vehículo, porque todos los vehículos consumen de una manera totalmente diferente. Pero supongamos un auto medio caro que consuma unos 8 litros de nafta cada 100 kilómetros. Esto nos saldría en Buenos Aires unos 1.100 pesos los 100 kilómetros aproximadamente. Si sacamos la cuenta para unos 500 kilómetros, nos estaríamos gastando unos 5.500 pesos argentinos en combustible. Unos 19,64 dólares por esas 40 horas de trabajo. Es decir, este gasto es por semana. Luego tenemos el tema del desgaste del auto, el service, la limpieza, las gomas, el seguro, en fin, de todo. Ya con el seguro podés tener entre 5.000 y 10.000 pesos argentinos, teniendo un buen seguro, que serían algo así como 18 a 36 dólares. Existen opciones mucho más económicas, que van de entre 5 a 10 dólares, pero como te dije en un principio, trabajando tanto en Cabify y en una ciudad grande, sería lo mejor tener un seguro que cubra un poco más de lo normal por si llega a pasar algo. De limpieza podés tener algo así como unos 2.000 pesos argentinos por lavado, si es que llevas el auto al lavadero. Serían unos 7,15 dólares por lavado. De cubiertas, otro tanto, y esto también varía un montón. Ponele entre 140 a 200.000 pesos argentinos por 4 buenas cubiertas. Unos 500 a 700 dólares. Aunque esto dura bastante, así que deberíamos prorratearlo por el uso que le vayamos a dar. En cuanto al service, un service básico está entre 15.000 y 20.000 pesos argentinos, dependiendo del auto lógico y lo que le vayamos a hacer. Unos 50 a 70 dólares. También hay que prorratearlo porque se hace cada cierto desgaste o tiempo. En fin, como te das cuenta, hay muchos, pero muchos detalles a tener presentes a la hora de descontar los gastos. Lógicamente, muchos van a reducir los gastos en algunas cuestiones y los van a aumentar en otros. Eso va a depender de cada uno. Por último, tenemos el tema de los impuestos. Acá tenés que pagarte un monotributo e ingresos brutos como mínimo, lo cual deberías consultar con un contador. Hoy por hoy, estarías pagando entre 9.216 y 16.114 pesos argentinos de monotributo, porque vas a estar más o menos entre las categorías G y H por la facturación, que serían algo así como 32,91 a 57,55 dólares. Y también vas a tener que tener en cuenta el tema de los ingresos brutos. Acá vas a estar pagando algo así como 8.000 pesos argentinos, otros 28,57 dólares. Esto es muy, pero muy así nomás, a grandes rasgos, porque va a depender de muchos factores. Te tiro las cosas simplemente para que las tengas en cuenta. En este caso en particular, consulta con un contador. Hagamos ahora sí un cuadro resumen con respecto a todas las variables que tuvimos en cuenta hoy. Hagamos este cuadro de manera mensual en pesos y en dólares para que te sirva de comparación con otras plataformas y también si sos de otro país para que puedas ver cuánto se está ganando en Argentina. En cuanto a los ingresos que vamos a obtener de Cabify por 40 horas semanales, serían algo así como 256.000 pesos argentinos, unos 914,29 dólares. En cuanto a los gastos, en total tendríamos 45.500 pesos argentinos, 162 dólares. Y desglosados esos gastos, tenemos el tema del combustible, el seguro, la limpieza, las cubiertas y el service. En el caso del combustible, tuve en cuenta 500 kilómetros semanales, unos 22.000 pesos argentinos, 78 dólares. En cuanto al seguro, traté de tomar uno relativamente bueno, algo intermedio, de 5.000 pesos, unos 17, 18 dólares. En cuanto a la limpieza, pensé que al menos lo vas a llevar una vez al mes al lavadero. Esto te va a costar 2.000 pesos argentinos, algo así como 7 dólares. En cuanto a las cubiertas, 4 cubiertas nuevas que prorraté de manera anual, 4 cubiertas más o menos buenas. Algo así como 15.000 pesos argentinos, 53 dólares. El service también lo prorraté de manera anual, serían unos 1.500 pesos argentinos, 5 dólares. Con eso completamos los 45.500 pesos o 162 dólares de gastos. Luego tenemos el tema de los impuestos. Acá vamos a tener en cuenta un monotributo categoría G más ingresos brutos. Serían 17.216 pesos argentinos, 61 dólares. Teniendo en cuenta, ahora sí, todos estos gastos más los impuestos y si los restamos a los ingresos de Cabify, vamos a obtener como ganancias por haber trabajado un mes entero en Cabify, 193.283 pesos argentinos, serían algo así como 690 dólares. Sé, sin lugar a dudas, que me pueden llegar a faltar un montón de cosas y que puede no ser tan completo mi análisis. Traté de hacer lo mejor que pude con respecto a los promedios. Traté, la verdad, de poner todas las variables más importantes, pero la realidad es que esto varía mucho de ciudad en ciudad y de país en país. En este caso en particular, el tema de la alta demanda juega un factor muy importante y te puede hacer ganar mucho más o mucho menos. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con esta aplicación. Acá traté de normalizarlo lo más que pude con viajes cortos en su mayoría y tarifas aceptables. Seguramente en algunos lados sea mucho pero mucho menos porque no hay tanta demanda con respecto a esta aplicación y en otros lados sea mucho pero mucho más porque hay mucha más demanda, se usa mucho más la aplicación y si vos sos bastante más eficiente utilizando la aplicación y haciendo los viajes, lógicamente vas a ganar mucho más. Si trabajas en Cabify, por favor, déjame en la caja de comentarios de qué país sos y cuánto te queda a vos de bolsillo en dólares, así comparamos. Si sos de Argentina, déjame cuánto te queda a vos también de bolsillo para compararlo con mis resultados. Ya te digo, mi idea es proporcionarte una referencia. Y ya que estamos en esto, ¿hay algún día mejor que otro? Bueno, como te había comentado en otras aplicaciones, de lunes a jueves se suele trabajar mucho menos, es mucho más tranquilo, al menos en Argentina-Buenos Aires. Viernes, sábados y domingos son los mejores días pudiendo hacer el doble o hasta el triple sin ningún problema debido al aumento de la demanda y lógicamente de las tarifas. De hecho, por lo general muchos suelen decir que un día de fin de semana equivale a todo lo que llegas a ganar de lunes a miércoles durante la semana. Esto lógicamente va a cambiar mucho de ciudad en ciudad, de país en país, pero es simplemente para que tengas una idea. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado. Y ahora te pregunto, ¿qué te parecen estas aplicaciones? ¿Te gusta o no te gusta Cabify? Dejame tu respuesta, no importa si sos usuario o sos chofer. Todo suma. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios e inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te está recomendando el pack emprendedor, un pack ideal para que aprendas sobre negocios, inversiones y finanzas personales. Cada uno de los cursos incluidos en el pack es 100% digital, certificado y vas a poder hacer consultas al profesor. Te está dejando un link de un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.